Gracias. Así es mis amigos, pues bueno, pues esperemos primeramente Dios que sigamos adelante en este año 2020, que todos los proyectos que tenemos en Puerta para Aguascalientes, vamos a escarlos adelante. En la cuestión política, déjenme decirles, les voy a decir una cosa. Mi admiración y mi respeto es para el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque acuérdense que yo le he dicho, yo, lo apoyamos a él, principalmente en todo el oriente de la ciudad, todos los barrios. Yo lo hice, déjenme decirles una cosa, porque le quitaba la pensión a los expresidentes de la República, oiga, les daban 5 millones de pesos al mes. Y fíjense que gracias a Dios, tiene un año como Presidente de la República, ya lleva 88, 89 o 90, vamos, compromisos que se comprometió, ya nomás le faltan 10 o 11. ¿Cuándo habíamos tenido un Presidente de la República que ayudara a las personas de la tercera edad? Nunca. ¿Cuándo habíamos tenido una persona que ayudara a los jóvenes estudiantes? Nunca. Nada más hagan su trámite. Esperemos que el delegado Ando Ruiz se ponga las pilas y cumpla, porque el Presidente de la República, él se está cumpliendo. Si por alguna razón a Ando Ruiz se le pasa, esperemos que en este año 2020, se ponga corriente con todas las personas y que les mande su recurso, que el recurso ya está de ellos. Entonces, yo nada más les digo una cosa. Si ponemos nuestro granito de arena con el Presidente de la República, como ciudadanos que somos, ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Por qué expresarnos mal de una persona? ¿Por qué nos vamos a expresar mal de una persona, de un Presidente de la República que está apoyando a la gente de la tercera edad? Nada más con eso. ¿Qué no tienen papás? ¿Qué no tienen abuelitos? ¿O bisabuelos? Nada más por eso yo les digo. Vamos haciendo lo propio como ciudadanos. Nada más. No ocupamos hacer otra cosa. Hagamos lo propio como ciudadanos. Pongamos nuestro granito de arena y les aseguro que todo esto cambia. No debemos solo en el Presidente de la República que se encargue de todo. No, también depende de nosotros. Hagamos las cosas bien. A ver, en otros años, cada fin de año o cada inicio de año, en diciembre subía el salario, pero subía un 2, un 3, un 4 o un 5% o un 7% y nadie decía nada, pero subía poquito. Ahora el Presidente de la República sube el 20% del salario. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, mis amigos? Todo sube. Ok, no hay después, no todo sube, pero lo que subió es todo muy bien. Respecto a la gasolina. A ver. En otros años, ya en este momento, ya hubiera subido la gasolina. En cambio, la gasolina se ha conservado el mismo precio. Pongamos nuestro granito de arena como ciudadanos que somos. Nada más. No hacemos más del Presidente de la República. Al contrario, pidámosle a Dios que todo salga bien y que sigamos adelante. Porque les voy a decir una cosa. Hay un don de Diosito que tenemos, todo el mundo lo sabemos. Nada es imposible para Dios. Ah, pues igual. Nada es imposible para nuestro Presidente de la República. Ya lo estamos viendo.